TIGRE VISIÓN Hola, buenas. ¿Cómo andás, Daniel? Buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, Fede, contento seguramente. Hoy te tocó firmar tu primer contrato con Tigre. Ya tenés la posibilidad de haber estado en la selección mayor junto a Messi. Tantos monstruos del fútbol mundial, ¿no? Sí, la verdad que muy contento de poder firmar un contrato con el club. Y sí, la verdad que lo de la selección es una experiencia única. Y la verdad que traté de aprender al máximo y disfrutar todos los momentos. Bueno, lo hablábamos muchas veces con Marineli en estos mismos micrófonos. Y el técnico también nos decía que la competencia de los arqueros en Tigre es muy difícil, ¿no? Porque tienen un nivel extraordinario, tanto Rofo, tanto Vos. Realmente son muchos arqueros, muchos jugadores y el puesto es uno, ¿no? Se hace difícil, ¿no? La competencia. Sí, la verdad que tenemos un muy buen grupo. Nos llevamos muy bien. Somos buenos compañeros y la verdad que es algo muy bueno el nivel que tiene cada uno y tratamos de mejorar cada día, ¿no? Pero bueno, siempre le toca atajar a uno y, bueno, ahora está atajando a Vos y lo está haciendo muy bien. Bueno, te van a ir saludando mis compañeros que están en forma virtual, en este caso Hernán Arias. Hola, Fede. Muy buenas noches. Felicitaciones primero por lo firma del contrato, que bueno, que es algo que todos los hinchas de Tigre estaban esperando que pase prontamente. Bueno, por suerte ya se dio, firmaste por dos años y medio, más o menos, ¿no? Porque hasta diciembre del 2024 y saber, bueno, cómo pasa por la cabeza tuya, ¿no? Con tu edad, con ya haber ido al banco de la primera, con haber estado en estas convocatorias, tanto en las elecciones juveniles y en las mayores. Y por esta cuestión de los arqueros que tiene Tigre, hasta a veces se hace difícil atajar en reserva, ¿no? Porque tienen que hacer rotación para poder sumar minutos en la reserva. Hola, bueno, buenas noches. ¿Cómo andás? Sí, la verdad que tenemos una competencia muy buena y sí, es difícil sumar minutos. Pero bueno, yo de mi parte trato de, cada día tratar de mejorar un poco más en los entrenamientos, dar al máximo y esperar la oportunidad. Fede, ¿qué es lo que te dice Diego Martínez, o el entrenador de arqueros en este caso, acerca de la posibilidad de atajar o de no apurarse muchas veces? Porque uno como jugador siempre quiere jugar, ¿no? No, sí, obviamente. Uno siempre quiere jugar, quiere debutar, pero bueno. Yo soy consciente de que quizás soy más chico, en este momento soy el más chico del plantel. Pero bueno, la verdad que yo no estoy apurado y estoy enfocado en seguir mejorando día a día. Te va a ir saludando Federico Reyes. ¿Qué tal, Fede? Muy buenas noches. Bueno, también me sumo a las felicitaciones por la firma de tu primer contrato. Te preguntaría por el tema selección, pero bueno, no quisiera llegar a un lugar común, sino preguntarte qué te comentaron, no sé, los referentes de Tigre, llámese Chimi Blencio, a quien tenés en reserva, Patito Balmarini, que es, bueno, un líder histórico del club, como también los referentes de plantel, sea Marinelli, Prediger, sobre todo con Marinelli, ¿no? Porque es un jugador de mucha trayectoria. ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Qué consejos te dieron? ¿Qué podés aprender de ellos mismos? Bueno, buenas noches. Nada, la verdad que me felicitaron, se pusieron muy contentos por lo que me estaba pasando en ese momento, y nada, me dijeron que esté tranquilo y que disfrute de todos los momentos, porque la verdad que era algo único, ¿no? Hernán. Bueno, Fede, ¿cómo esperás el partido con Platense, no? Uno supone que atajarás, o no sé si ya ha definido Chimi, si atajás vos o Felipe, el día lunes en el partido de reserva, pero bueno, ¿cómo esperás también este partido de primera, no? Uno los ha visto también trabajar en lo que es los precalentamientos de los planteles, y bueno, ¿cómo esperás todo este enfrentamiento con Platense? Bueno, yo creo que el equipo está muy bien, que es un partido muy importante, bueno, como todos los clásicos, que se juegan de una manera distinta, pero yo creo que el equipo está bien, tenemos un muy buen grupo, que eso es una de las cosas más importantes, y nada, yo creo que nos va a ir bien, nos va a ir bien. Fede, más allá de que vos estabas afuera, pero lo vivís como parte del plantel, ¿cómo cayó la derrota con Aldo Sibi, que fue, para nuestro punto de vista, injusta? Bueno, la verdad que yo no tuve la oportunidad de estar con los chicos en el partido, porque yo había jugado un día anterior allá en Mar del Plata, contra Aldo Sibi, y nos tuvimos que volver al micro, pero bueno, la verdad que, si bien fue algo duro, el equipo sigue bien, y estamos en fe. A partir de ese día, nos enfocamos en el partido contra Platense. Federico. Sí, te quería preguntar sobre, acerca del primer contrato, más que nada, porque uno siempre, gente que conoce gente, como se dice, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿en qué momento va a poder firmar el primer contrato Fede, teniendo en cuenta que ya tenés una experiencia en el seleccionado mayor, que ya pasaste por algunos seleccionados juveniles? ¿Cuánto tiempo le iba a quedar a Fede en Tigre, en caso de no firmar el primer contrato? ¿Vos en este tiempo, alguno se acercó a tu entorno, para que vos vayas a otro club, o te hicieron algún tipo de oferta, para poder marcharte de Tigre? La verdad que yo siempre estuve muy enfocado en estar en Tigre, en seguir mejorando, y todos esos temas los manejaba mi representante, así que no sabría decir de yo. Claro, vamos a preguntar, hoy lo tenemos justamente. Así que, bueno, Fede, preguntarte, ¿no? ¿Cómo se vivió toda esta semana la previa a lo que va a ser el Clásico de mañana? Lo decíamos al inicio del programa, con entradas prácticamente agotadas. ¿Cómo lo vivieron ustedes íntimamente en el plantel? Bueno, la verdad que, como todas las semanas, arrancamos entrenando con la vista puesta en Platense. Entrenamos enfocándonos mucho en su equipo, en su funcionamiento, su sistema de juego, pero también nosotros nos dejamos de lado entrenar nuestras armas, que es jugar, y nada, creo que va a ser un lindo partido, y el equipo está muy bien. Hernán? Sí, Fede, bueno, contanos un poquito de la reserva, Fede, que viene haciendo esta campaña muy buena. Se le escaparon los tres puntos cuando faltaban muy pocos, cuatro o cinco minutos en Mar del Plata, por una jugada desafortunada sobre la línea de fondo, pero vienen haciendo una campaña bárbara con todos los chicos del club y con muchos chicos que le faltan todavía varios años para cumplir los 21, que es el límite de la firma del contrato. Así que, contanos un poquito cómo está el equipo de reserva y cómo estás viviendo cuando te toca jugar con ellos. Sí, tenemos, por suerte, tenemos un muy buen equipo. Todavía nos estamos adaptando porque nosotros venimos de una categoría inferior, ¿no? Pero, bueno, la verdad que tenemos un muy buen equipo. Se nos están dando los resultados. Tenemos un muy buen cuerpo técnico con el Chimi y con Pablo. Y la verdad que obviamente tenemos que seguir mejorando, seguir trabajando, pero estamos en buen camino. Bueno, Fede, primero agradecerte, mandarte un abrazo grande a seguir por este camino con la humildad de siempre. La humildad de los grandes, como siempre nos dice el Dani Islas, que también seguramente debe ser un referente para vos. Y, bueno, a seguir trabajando de esta forma. Hoy te tocó firmar tu primer contrato, pero este camino es largo. Bueno, listo. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar por este mail. La verdad que muy agradecido con todos. Un abrazo, Fede. Chao, abrazo. Esta temporada, sentí tigre, sentí tigrevisión.